Buenos días. Bueno, ya ha escuchado usted a su mujer. Usted, en la época de los hechos, en el agosto del año 2009, ¿era consumidor de drogas? Pues sí, no. Y la droga. Si lo recuerda, la policía realizó una entrada de registro en su domicilio, en el paraje Los Veras número 9, y ahí encontraron diversas cantidades de droga pequeña, de cocaína y de hachís. ¿Usted, la procedencia de esa droga, cuál era? Era para mí, para los mercados. Y la tenía encima de la mesa, bueno, de la mesa, escondido, para que los cequillos no la cogieran. O sea, que usted en aquella época no se dedicaba al tráfico de drogas. No, no, señora, yo nunca en mi vida. Yo, al revés, con 17 años me casé, porque me casé. Y bastante con mi mujer, a más sigues que a los morros trabajando. Antes, antes no pedían ir, o trómulo, ni nada de seguro, nada. En el campo con mi hijo, con 11 años he estado trabajando en la UBA. A su domicilio, en aquella época, en ese verano, iba mucha gente, personas que permanecían allí un par de minutos y se iban. ¿Qué iban a hacer a su casa? No, señora, usted perdone, pero lo que hacían allí era el botellón. Que yo se embaraba tomate, y con perdón semeaba, pero tenían que arrancar. Y siempre estaba yo, yo comía sabón. Y por allí, como no fuera un amigo de mi hijo, ya está. Por allí no se pasaba nada. Muy bien. Bueno, parte de estas personas manifestaron a la policía que ellos iban allí a comprar droga, cocaína concretamente. Eso, eso es cierto, mentira. En su domicilio también se encontró dinero en efectivo, ocho mil y pico euros. Ese dinero, ¿lo tenían ustedes allí? Es que yo nunca he metido dinero en el banco. Yo lo tenía allí, en Más Mario. Mucho no es prohibido. Yo nunca he metido dinero en el banco. Ese dinero es de toda la vida ganado mío. Y de mi hijo, cuando eran cinco. Con once años, estaban trabajando. En el Hércules. Ya. ¿Ustedes habían tenido un accidente anteriormente y habían recibido una indemnización? ¿Y por eso tenían ese dinero? ¿Eso lo manifestaron la vez anterior que declararon? Tuvimos un accidente en La Mancha. Tuvimos allí, a la Vendimia. Mi compañera se pareció el fin. Mi sobrina también estuvo aquí también, que estuvo con más tiempo. Y cobremos, antes que le dieron tres millones. De acuerdo. De acuerdo, no me los pregunto.